de que los vendió, el que dirigía la federación, el que la dirige, los vendió por 1.200 dólares a un bibliófilo puertorriqueño, así que eso se perdió. Pero, ¿qué pasa? Mi director de cine de maestría, el par descanse, que fue el doctor Manuel Alvarado Morales, se me acercó y me dice que las siervas de María, yo soy bien católico, yo he criado de espiritismo, porque yo no soy espiritista, digo, y respeto, yo tengo amistades espiritistas que aprecian mía. Se me acerque y me dice que las siervas de María querían, necesitaban un historiador porque estaban en un proceso de elevar la Santa Sede al Vaticano, una sierva de María puertorriqueña que se llamó Soledad San Julio Santo, y no tenían un miembro para la comisión histórica y querían que yo fuente en el cielo. Y yo le dije a mi director, les decía, que yo participaba si las monjas me abrían el archivo para hacer el libro y la historia de él, es lo que sabe. Sí, porque no quiero que haya algo a cambio, sino porque está en la coyuntura, como quiera, voy a tener que ver la documentación, pues. A partir de 1960 era que iba a ver la documentación, pero un mes hacia atrás para yo hacer la historia de la llegada. Con la mala pata, o buena pata, mejor dicho, de que el archivo general de Puerto Rico estaba cerrado. Porque esas reparaciones que hace, hubo cerrado como un año, ¿no? En el archivo eclesiástico no había casi nada de las siervas, las siervas de María no tenían mucha documentación, o por lo menos no me dejaron ver mucho, lo que había era mayormente de principio del siglo XX, del siglo XIX había muy poco. Así que yo me metí en la prensa diaria a ver qué había de las siervas. Y además de que encontré la cosa de las siervas, comencé a encontrar cosas del espiritismo. Y dije, anda. Y dije, pero aquí está la fuente primaria, que es la prensa. Así que yo me la tiré completa desde 1848, que es que surge el fenómeno de las hermanas Fox con el espiritualismo que era el antecedente, hasta 1907. Originalmente iba a extender mi investigación hasta 1914, porque Néstor Rodríguez Escudero, que es uno de los primeros que estudia el espiritismo en la isla, dice que en 1914 el espiritismo comenzó a decar. Pero ya iba por 1907, o sea, había peinado todos los periódicos de Puerto Rico que se conservan en la Yuki, hasta 1907, menos la Gaceta, que es el periódico oficial del gobierno, porque los demás periódicos me decían lo que decía la Gaceta, y usualmente son disposiciones gubernamentales. Si hubiera salido algo que no era algo, lo iba a reseñar. Y había comenzado con la correspondencia de Puerto Rico ya al año 8 y el 9, y yo notaba que yo tenía demasiado material y que me estaba consumiendo demasiado tiempo. Y yo me acerqué a mi director y le dije, mire, me dice, esto es bien fácil, búscate algún acontecimiento clave y ahí lo cortas. Mira a ver qué pasó en el 7, o antes, o quizás lo extienden un poquito. Y yo recordé que la teosofía llega a Puerto Rico, o por lo menos está documentada hasta ahora, en 1907. Y la teosofía representó un reto para el espiritismo porque muchos espiritistas evolucionan y lean reto el espiritismo y se meten a la filosofía. Y yo dije, bueno, pues esta es la ficha de destranque. Y así lo hice, y así lo terminé. Es decirle que mucha gente se opusa a que yo ponga el tema, que como yo siendo casi cura, descubrí el tema del espiritismo, que no me eligieron. Ahora que el libro pregunta que el espiritismo es bueno, es un trabajo académico, yo no vengo a apoyarme, a condenar el espiritismo, yo vengo a explicar un fenómeno a cualquier investigador. Cuando publicé mi libro, me decían que yo era de los putegas, ahora decían que soy espiritista. Y yo saco el de los indios, me imagino que dirán que soy indígena, o algo así. Pues es que, de verdad que, ustedes no nunca estudiarían nada. Los ginecólogos, no es ginecólogo varones, si no saben, nunca podrán saber lo que es de mujer, porque no son mujeres, pero algo. Entonces, lo mismo. Pues agradezco la invitación, no sé si tienen preguntas. Yo empecé la investigación en el 2005, en el verano. O mejor dicho, yo empecé la investigación de la sierva de María en el 2005. Y ahí, ya en agosto, septiembre, cuando yo empiezo a encontrar tantas cosas y este es el tema, yo decidí. Defendí la tesis en el 2010. Y yo tenía el proyecto ir a España y a México a ver las revistas espiritistas españolas y mexicanas, porque publicaban cosas de Puerto Rico. Y como hay unos vacíos que yo tengo documentales, que no encontré nada aquí en el país. Pero, desgraciadamente, no... O sea, yo solicité la beca José Trías Monge en la Yupi, con el fin de poder viajar. Y me dijeron que no se la ganó alguien de ciencias naturales, que yo no sé qué tiene que ver la ciencia con José Trías Monge, pero bueno. La idea es que en el 2010, el año que yo defendí la tesis, explotó la huelga esta de los 11 recintos en una sola UPR. Y luego, no recuerdo cuatro meses. A mí me habían invitado a participar a mi congreso, al parte del congreso que yo participo cada dos años de religión, que era en España, en Granada. Y yo, pues, aproveché la cultura y me fui a investigar sobre el espiritismo en Madrid, en Barcelona, a ver las revistas espiritistas españolas del siglo XIX, que hablaban de Puerto Rico. Y encontré bastantes cosas. Me quedé con el deseo y anhelo ferviente de ir a México. Pero da la casualidad que en el 2013, me invitaron, me invitaron en el 2012, pero el congreso fue en el 2013, en un congreso en Argentina, sobre raza, esclavitud, en el siglo XIX, porque estaban conmemorando los 200 años de la evolución de la esclavitud en Argentina, o algo así. La idea es que me invitan, yo preparé un trabajo, fui, era en San Miguel de Tucumán, y viajé para el congreso con la profesora María Ordóñez, que es la que dirige la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, que es la biblioteca más completa sobre el país. Y cuando fui a Buenos Aires, pues, me iré a conocer a Buenos Aires, ella me acompañaba y iba a estar unos días y se iba a ir. Me dice, Gerardo, ¿por qué tú te investigas sobre el espiritismo aquí? ¿Cuánto te investigas? Y ella no quería, pues, yo dije, si yo sigo investigando, el libro no sale. Y yo tenía prisa que saliera porque, ya la tesis estaba en la colección puertorriqueña, cualquiera la podía pedir. Y aquí en este país, bueno, y en todo, están los que se llaman los vampiros intelectuales, que se aprovechan de lo que otros han investigado y publican, y se llevan el crédito. Y entonces, en mi caso, si alguien lo hubiera publicado antes, algún dato o algún planteamiento, ¿quién se va a llevar el crédito? Él, no yo, porque donde yo todavía estaba en él. Pero, ella me llevó a la biblioteca del Congreso, y ahí encontré las obras de César Bodo, que es un espiritista argentino que había fallecido. Y a mí eso fue como echarme droga. Le dije, aquí hay que seguir investigando, eché a un lado el viaje. Llamé a la Federación de Espiritistas de Argentina, los conseguí, le dije lo que estaban haciendo, me abrieron las puertas sin conocerme. Compré, la mayoría de los libros de César Bodo en segundas manos, porque yo muchos no los pude ver, porque cobraban 20 dólares para traerlos por la oficina de prestados interbibliotecarios, y yo a veces he pagado, y el libro no vale la pena, y como yo no sabía si valía la pena o no, pero después que lo pille y ya está, pues no tengo que llorar. Pero más importante algo es que yo estaba buscando los escritos de alguna ponceña, natural de la cantera, que era ciega, que era medium, que se llama Josefa Martínez Torres, que es la primera mujer novelista del país. Y cuando yo voy ahí al centro espiritista más antiguo en funciones, que es la Sociedad Constancia, en Buenos Aires, ahí estaban todos los números que César Bodo había consultado que hablaban de ella, y que tenían los artículos de ella. Y yo decía, esto me lo tengo que llevar para Puerto Rico, porque yo empiezo, yo usualmente cuando estoy investigando en otro país, yo no leo lo que, o sea, yo fotocopio o mando imprimirlo, porque si me enfoco a él no lleva tiempo, no tiene. Aquí también lo hago en Puerto Rico, pero allá más, acá por lo menos me puedo dar el lujo de leer un poco más. Pero, por alguna extraña razón, cuando yo abrí la revista, decía que todas las comunicaciones de estas mujeres eran dictadas por espíritus, que eso aquí nadie lo sabía. Y yo decía, ¿cómo? Y entonces dije, yo tengo que llevarme esto, entonces me lo traje. Me faltaba la primera novela, que es la primera novela publicada en el país, no me aparecía en ningún lado. La doctora San Enrique me dijo que presentara mis hallazgos en el Simposio de Historia de la Mujer, quedaba sin cuadro, y yo voy. Me acompaña otra vez, casualmente, la directora de la colección puertorriqueña, y me dice, Gerardo, ¿por qué tú no presentas ese escenario? Y yo voy. En el momento estaba atrás, en mi presentación, el profesor Roberto Ramón Pérez se levantó. ¡Esa novela está en el Ateneo! Y dije, aquí está. Al día siguiente caí allí, lo fotocopié, me fui a donde González Vález, y González Vález me dijo, pues yo empecé a transcribirla porque estaban en mal estado de muchas páginas. Y me dijo, no pierdas el tiempo en eso. Haz una edición fascínica con el estilo de introductor y ya. Y dije, pues mejor así. Porque yo no soy literato, y lo que quiero es que los literatos estudien la obra de esta mujer, y de otras muchas que escribían literatura, supuestamente dictada por espíritu, en el siglo XIX, no se trabaja, no se estudia. Así que así saqué un libro, antes de que se llaman La cieguecita de la cantera, obras completas de Conceita Martínez Torres, primera mujer en la universidad. ¿Preguntas, dudas, Crisi? ¿Y usted? Sí, buenos días. Los felicito, y de la misma manera, felicito aquí a la profesora también, porque la presentación fue excelente, hubiera querido, ¿verdad?, poder haber hecho el éxito de leer su obra antes de venir aquí. Pero, en la presentación ella menciona, no sé si en el segundo tercer capítulo, de espiritismo científico versus espiritismo folclórico. Yo puedo intuir una diferencia, pero ¿cuál es esa, en ese momento, cuál es el hincapié que hacen los practicantes de un otro? Muy buena pregunta. Cuando Kardec crea el espiritismo en 1857, él lo que hace es unir la religión por la ciencia. Y plantea todo un método en el que supuestamente es ciencia, de hecho, la ciencia dice que es pseudociencia, pero para ellos es ciencia. Y muchas personas que eran ateas, especialmente los intelectuales, que no podían creer por fe, comienzan a ser espiritistas porque es una forma de creer sin necesidad de la fe, porque supuestamente hay una evidencia científica. La doctrina espiritista propiamente la que funda él, porque el espiritismo hoy en día se trata de diversas clases. Están los kardecistas originales, está el folclórico, están las diversas variantes que se han mezclado con santerías. Y bueno, él postulaba la reencarnación en seres humanos, en este planeta o en otro, según él, la ley de progreso, la comunicación de los vivos con los muertos, y su actividad había que leerla, había que estudiarla, había que aceptarse a leer las obras de kardec, a discutirlas, las comunicaciones que se recibían se estudiaban y las comunicaciones no tenían que... Sí se pueden recibir comunicaciones frívolas, como la llama él, que es sobre el futuro y sobre la eliminación, pero él dice que eso era basura, que si uno conocía el futuro descuidaba el presente, que el deber de todo el mundo en este planeta es progresar en todos los órdenes, en el conocimiento moral, científico, matemático, de lenguas, etc., y mejorar como persona, o sea, practicar la caridad siempre, porque si no, en la próxima encarnación vas a estar atrasado y vas a levantar lo suficiente. Él proponía dos filtros para saber si las comunicaciones realmente eran de espíritus superiores, porque él divide a los espíritus de los inferiores, que son los ladrones, los delincuentes, hasta los superiores, que ya no reencarnan. Uno no puede saber qué espíritus está hablando, según kardec, así como hoy día la gente falsifica las células de identidad, uno no puede saber quién realmente se está hablando, pero hay dos filtros que él usa para saber si las comunicaciones son certeras y son varias. Primero, que no contradigan la razón. Y segundo, que diversos medios en diversas partes del mundo reciben el mismo mensaje que estos medios no se conocen. Esos mensajes no tienen nada que ver con futuro, como les dije. Son mensajes, por ejemplo, si lo fuéramos a hacer ahora, ¿qué vamos a hacer con el problema del calentamiento global? Uno le consulta a los espíritus, los espíritus te dicen, o qué vamos a hacer con el problema de la junta de control fiscal, o qué vamos a hacer con el problema del estatus, o qué vamos a hacer con el problema de la contaminación ambiental. O sea, son problemas trascendentales. Ese es el tipo, entonces, como había una supuesta ciencia, que no es verdad, porque los científicos dicen que no, pero bueno, para la época, como la ciencia estaba de boca y se aplicaba a todo. Entonces, ese es el espiritismo que yo llamo científico, y el espiritismo folclórico es el que llega el campesinado, que de aquí dan todo ese aparato de estudio y de ciencia, y se queda con curanderismo, con hacer oraciones, con cosas que vienen del catolicismo folclórico, o catolicismo popular, y del curanderismo, que no es mezclar con el espiritismo, con sueños, con visiones, con conversaciones, que después se va a mezclar con adivinación y con otras cosas. Pero la gente que practicaba este espiritismo, el que yo estudié en específico, era gente intelectual. Los endomáticos y los sintromféricos, de gente educada, es educada. Francisco Marlos Paoli, Manuel Borchardín Guarbe, Luisa Capetín. Y después, cuando yo veía, pero, si usted se pone a razonar, entonces, que pues, yo no lo había razonado así. O sea, ¿cómo esta gente estudiaba el espiritismo? Que claro, no tiene nada que ver con los africanos, no tiene nada que ver con la brujería, con la hechicería, con la adivinación. Es algo de gente culta, de gente intelectual, que nace en Francia, y además, Francia estaba de moda en el siglo XIX, todo el mundo quería ser francés, o el presidente francés estaba de moda. O sea, ¿llegue eso aquí? Pues imagínense. Y entonces, de algo que no había nada, porque la gente dijo, ¿cómo vamos a seguir las fuentes? Bueno, ustedes vieron, ¡Ah! Por cierto, para los que quieran el libro, lo traje ahí, traje el de la cieguesita, y el de la iglesia, lo estoy vendiendo. El libro tiene un costo de 50 dólares, pero en las presentaciones yo lo bajo a 40, y el de la iglesia tiene un costo de 35, aunque vale 45, lo deja 35, y el de la cieguesita, no lo puedo bajar, son 25 dólares, y le digo que, como es facsimilar, hay partes que no se leen bien, porque el escrito estaba bien deteriorado, como yo no quise, y me aconsejaron, no puedo transcribirlo. Así que, ahorita, el que quiera, pues ahí lo tengo. Y si no, para verlo, lo pueden ver también, yo no tengo problema con los que los vean. Si no, pues lo pueden comprar en Amazon, o acá en Mayagos, no podemos poner ninguna librería que los venga. Porque yo los vendo por mi cuenta, yo no busco editoriales, yo tengo malas experiencias con las editoriales, en ventas, y editándome los libros, porque entonces tengo que poner lo que yo le dé la gana, y no, a mí me gusta. Yo conocí a Don Teodoro Vidal en paz descanse, y yo no tengo a Don Teodoro, porque usted publica por su mente, porque nadie me está diciendo lo que yo tengo que poner. Yo tengo un amigo que sacó un libro sobre la historia de los chinos, y a él le hicieron poner en la introducción cosas de los chinos contemporáneos cuando el libro terminaba a principios del siglo. Y la portada al gusto de ganas. Como a mí no me importa si vendo o no vendo, vendes a ver conocimiento en una biblioteca, que cualquiera después lo pueda consultar. Yo puse la portada que quise, y él con el pedido que quise. El que quiera de los ve, o sea, yo no tengo problema con eso. Yo no voy a ser millonario vendiendo el libro, porque nadie se hace millonario, al menos que sea un Pablo Coelho, y yo no sé Pablo Coelho. Así que... Preguntas, dudas, Cris. ¿Quién fue Marcelo? Él era un matemático, que nació en Francia por supuesto, era un racionalista, cuando llega la moda de las mesas giratorias a Francia en 1853, se pone a estudiarlas, cree que es un fenómeno que lo produce el magnetismo animal, que es una corriente científica que nace en Europa, y se cansó de estudiar, le hizo los apuntos de abandonarlo todo, cuando sus amigos comieron y les entregaron como 50 cuadernos de apuntos. Él se llamaba Hipólito León de Nistral Rivail, y él condensó todo eso y publicó un libro, en 1857, que se llamó El libro de los espíritus, donde es la parte dogmática del espiritismo. No quería poner su nombre, así puso un pseudónimo, que es Allan Kardec, que es el nombre que supuestamente tuvo en otra existencia cuando era sacerdote druida.